Voluntad, energía, acción, Bea, Dr. Víctor Atala Bea, en De Noche con Mane Internacional, la música del salfero más pegado El tipo es un comandante y anda con su tabla que es biberón En Agua, Aceite y el Televidente, Camaño, de Trujillista a Héroe Nacional ¿Qué opinan sobre el tema? Johnny Arrendel y Sócrates Segarra Desde la Florida, Sanibel Melo, ¿qué nos trae? Además, el grandote de la televisión salió y esto fue lo que preguntó Vamos a verte bacano, oye mi pana, ¿cuál es la primera palabra que te sale cuando tú estás en pleno auto sexual? La primera No quiero opinar Y ¿quién funciona así? Uy, esto está imposible, espera, déjame ¡Mamá! En Ay no lo haga, el gato pupito, ex miembro de Acroarte Ay, 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 ¿y cuál es el miedo que el periodista José Cáceres tiene que no quiere publicar un libro sobre su memoria a pesar que se le ofreció un cheque de un millón de pesos? Trece millones de visitas nos hacen líder de la televisión dominicana online Este sábado, nueve de la noche, por CER TV Canal 4, donde empezó la televisión dominicana Hay que considerarse, pero no necesariamente, hay otras medidas de control fortuna Habla o tú tienes miedo No, 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 espérate Si sufres del corazón, diabetes o colesterol y no tienes dinero para la medicina Tráenos la receta a De Noche con Manny Internacional En el Canal 4, los sábados a las 9 de la noche Y te daremos la medicina totalmente gratis cada sábado ¡Suscríbete al canal!